Móvil de Emergencias Este hecho violento en el sector del paraíso donde le habrían quitado la vida el propio hermano y otro sujeto al señor Esteban Sánchez Sánchez por lo cual el Ministerio Público ya coordina con la Dirección Policial de Investigaciones y la Policía Preventiva para darle detención a los dos sospechosos, entre ellos el hermano de la víctima Este cadáver ya fue enviado a Medicina Forense para realizar autopsia médico legal y seguir con las investigaciones El cuerpo presentaba múltiples impactos de arma de fuego y también presentaba heridas causadas con arma blanca machete Si se le ha dado búsqueda, ya están los equipos trabajando en eso, en su búsqueda para poder dar con su pronta captura El Ministerio Público informa de la detención de siete personas acusadas de diferentes acciones ilícitas en distintos sectores del departamento de Comayagua El Ministerio Público en las últimas horas ha presentado requerimiento fiscal en contra de varias personas supuestos responsables de diferentes ilícitos por facilitación de medios de transporte para tráfico ilícito de drogas Se presentó requerimiento fiscal en contra de Roger Adán Funes y Nexi Ivani Pacheco También por este mismo ilícito se presentó acusación en contra de un menor en conflicto con la ley detenido en posesión de varios envoltorios de supuesta marihuana También se presentó requerimiento fiscal en contra de José Eli Ulloa y Johnny Fernando Mejía ellos por suponer los responsables de deportación ilegal de arma de fuego en prejuicio de la seguridad del Estado y un requerimiento fiscal en contra de Idel Cimatute Martínez y Lenín Orlando Justiniano Castro por suponer los responsables de violencia intrafamiliar todos en casos diferenciados ya se presentaron audiencias de declaración de imputados y algunos audiencias de proceso expedito en la cual se ha dictado medidas de prisión preventiva en contra de los que son acusados de facilitar transporte para tráfico de drogas y violencia intrafamiliar y se ha dictado medidas distintas a la prisión en caso de los acusados por portación ilegal de armas En la sala de emergencia del Hospital General Santa Teresa se tomó nota del ingreso de Kevin Mazariegos originario del municipio del Rosario quien tomó la fatal decisión de ingerir veneno Según familiares, esta ya es la tercera ocasión que lo hace Este paciente fue enviado al Hospital Escuela de Tegucigalpa También informamos como labor social del ingreso de un señor que no porta ningún documento legal y fue referido a este hospital con un golpe en su cabeza Urge de sus familiares en la sala de observación de dicho hospital En la carretera CA5 se informó de un accidente de tránsito entre una motocicleta y un vehículo pesado El conductor de la motocicleta fue remitido al Seguro Social de Comayagua Esto ocurrió a la altura de Los Mangos en la carretera que conduce hacia Tegucigalpa Estas fueron las principales noticias acontecidas en las últimas horas en la móvil de emergencia de la zona central Ponemos a disposición nuestro número telefónico 3300 6543 para sus denuncias y noticias importantes En cámaras y edición de David Matute, buenos días Móvil de emergencias